Cuarta edición, lo mejor que eres, Cuarta edición. Cuarta edición, lo mejor que eres, Cuarta edición. Maestros pernotan bajo la lluvia frente al Congreso en demanda de incremento salarial. Procurador de los Derechos Humanos arremete contra los diputados por recorte presupuestario. Cerrarán varios servicios y ni siquiera podrán terminar el 2019 por el castigo económico. Prepárese para bajas temperaturas y lluvias este fin de semana por la llegada de un frente frío al país. Preocupan graves efectos de la contaminación en los cuerpos de agua del mundo. Encuentran muerto a un chacalote con más de seis kilos de plástico en su estómago. ¡Gracias por ver el video! Un excelente tarde para cada uno de ustedes. Iniciamos con la plataforma informativa más relevante de esta jornada. El Procurador de los Derechos Humanos señaló de nefasto el recorte por parte del Congreso al presupuesto destinado para esta institución. Varias dependencias tendrían que cerrarse y no alcanzarían los fondos para terminar el año 2019. El Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, condenó la decisión de los diputados de recortar 20 millones de quetzales al presupuesto destinado a la PDH para 2019. Expuso que algunos legisladores lo ven como un enemigo porque no ha respondido a intereses personales. Si querían hacerle un daño a Jordán Rodas, equivocaron. Lo están haciendo a los Derechos Humanos de los guatemaltecos. Además, manifestó que esta decisión deja la Procuraduría con fondos para sostenerse únicamente hasta octubre de 2019. Hasta ese mes, si es necesario cerrar la institución, lo haremos. Y yo, personalmente, voy a seguir laborando sin gozar del salario porque no tendríamos plata ni para pagar a los trabajadores ni para pagar a mí. Nosotros, juntamente con el equipo jurídico, estamos evaluando el accionar jurídico. Si es viable alguna acción que pudiera frenar esto, pero como tenemos que ser previsores y los escenarios los tenemos que visualizar, en ese sentido tendríamos las 33 auxiliaturas que hay en el departamento cerradas, las sedes centrales cerradas, no podríamos atender a la gente. Por eso es que estamos exhortando a los diputados y diputadas a restituir la capacidad financiera. De la misma manera, lamentó que proyectos como la apertura de procuradurías en Altavera Paz e Izabal no será posible por la falta de presupuesto. La PDH agotará los recursos legales para frenar esta decisión. Mientras tanto, se espera que los trabajadores de esta institución manifiesten en los próximos días frente al Congreso. Para una Guatemala en Paz, Silvia López Díaz. El presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados del Organismo Judicial explicó los términos en que solicitaron un bono único de hasta 10 mil quetzales para algunos trabajadores judiciales. Muy buenas tardes. El pasado lunes 19 de noviembre, representantes del Sindicato de Trabajadores del Organismo Judicial del Instituto de Magistrados de la Corte de Apelaciones y de la Asociación de Jueces y Magistrados presentaron a Néstor Vázquez, presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Organismo Judicial, una solicitud por un bono para todos sus trabajadores. Así lo explicó hoy Marlon López, el presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados. Vamos a ver qué es lo que dijo. Nosotros en la solicitud que entregamos estamos solicitando un bono único de 10 mil quetzales para todos los trabajadores del Organismo Judicial. En los últimos dos años, por bendición de Dios y buena fe y voluntad de los señores magistrados, se ha autorizado el otorgamiento de un bono en similares condiciones. No se ha hecho ningún compromiso. Gentilmente el señor presidente de la Corte el día que hicimos la entrega de la petición nos regaló unos cinco minutos de su agenda para plantearle nosotros, de viva voz, los representantes que firmamos esta solicitud. Según López, unos 11 mil trabajadores se verían beneficiados por este bono. Sin embargo, reconoce que de no haber disponibilidad presupuestaria no lo solicitarán. Por una Guatemala en Paz, en Cámara, Luis Sarché, Felipe Garrán. Siempre en el Palacio de Justicia, una mesa integrada por miembros de la Corte Centroamericana de Justicia y de la Asociación de Jueces y Magistrados del Organismo Judicial, dictó la conferencia a la Corte Centroamericana de Justicia como órgano judicial principal y permanente del sistema de integración centroamericana. El secretario de dicha corte, Orlando Guerrero, resaltó el papel que juegan en la integración de los países centroamericanos y citó el ejemplo de lo logrado en la Unión Europea a través del derecho comunitario. También habló Rudy Bautista, tesorero de la Asociación de Jueces y Magistrados. Es la herramienta principal para que Centroamericana vuelva a ser la democracia centroamericana sin el derecho comunitario no hay integración de económica, de política, de social, de cultural y ambiental. En este marco integrador, la justicia es imprescindible para una mejor convivencia entre los pueblos. Les comento que el Congreso busca aprobar reformas a la ley de tránsito con el objetivo de prohibir el uso de las luces LED en los vehículos. Los diputados entraron a la discusión por artículos y redacción final de la iniciativa 5033 que busca reformar la ley de tránsito con el objetivo de prohibir el uso de luces LED o superpotentes en los vehículos automotores. La iniciativa establece que las autoridades velarán porque los vehículos utilicen los focos delanteros de reversa y de posición o de estacionamiento de color blanco o ámbar y las traseras rojas de conformidad con las normas internacionales generalmente aceptadas. En esta reforma también se busca prohibir que los automóviles utilicen luces LED superpotentes de alta densidad, de barras o cualquiera que sea su forma que encandile o anule la visibilidad a otro conductor que transite en la misma vía o contraria. La única excepción será cuando los automotores tengan estas luces instaladas de fábrica, es decir, que sean parte original del vehículo. Según lo establecido en la redacción final de estas modificaciones, se indica que si un conductor no acatara esta ley, se le podrá retener la licencia de conducir y se le impondrá una multa de 2.000 quexales. En caso de reincidencia, la multa se aumentará en un 100% y la licencia de conducir será devuelta únicamente cuando el infractor pague la multa que le haya sido impuesta. La iniciativa precisa que una vez aprobada la ley, toda aquella persona que tenga vehículos a los que les hayan sido instaladas este tipo de luces deberán retirarlas en un plazo de dos meses contados a partir de las publicaciones de la ley. Cuando se venza el plazo para que los conductores retiren las luces superpotentes de sus vehículos, las autoridades de la Policía Municipal de Tránsito deberán hacer que se cumpla el decreto. Por una Guatemala en Paz, con información de Carlos Álvarez, Andrea Domínguez. Continúa la protesta frente a las instalaciones del Congreso de la República, una manifestación de los maestros dirigida por Joviel Acevedo. Exigen el cumplimiento del pacto colectivo. Hasta esta hora, David Sancinelli nos comenta qué es lo que ocurre en este sector de la Zona 1 capitalina. Adelante, David. Muy buenas tardes, Renato. Efectivamente nos encontramos sobre la octava avenida de la Zona 1, asimismo entre la novena calle y décima calle. Ustedes pueden observar cómo se encuentran los maestros en este sector frente a las puertas del Congreso de la República de Guatemala. También se puede mencionar que en estos momentos se encuentran realizando algunos llamados de sindicalistas, asimismo de dirigentes departamentales quienes están ingresando al Congreso de la República. Acabamos de trasladarnos a este sector para ver cómo realizan el llamado. Ustedes pueden escuchar algunos aplausos al momento que ingresan los dirigentes departamentales. Asimismo, pues, esta es una de las cartas que con esta autorización están ingresando y es por eso que uno de los representantes del Congreso de la República de Guatemala se encuentra realizando el llamado de las personas que van a ingresar al Congreso de la República. Vamos a escuchar el ambiente y el panorama. Ustedes lo pueden observar con las imágenes de mi compañero Juan Carlos Pérez. Hoy a la una de la tarde están citadas las personas que a nosotros nos interesan lleguen a la mesa de negociación para poder estar presente, para poder estar presente en la negociación. Por favor. Vamos, compañeros. En estos momentos, pues, una de las personas que se encuentran por parte de los maestros fue llamada por uno de los representantes del Congreso. Sin embargo, al parecer, ella pensó que era para Noticiero Guatevisión y es por eso que no le quiso dar alguna plática. Muy bien, compañeros y compañeras, ustedes pueden observar el panorama frente al Congreso de la República, pero nosotros vamos a caminar sobre esta avenida para que ustedes puedan observar el panorama en este sector. Podemos mencionar que este sector se ha vuelto, pues, totalmente como un mercado. Ustedes van a observar en estos momentos cómo se encuentran, pues, diferentes tipos de ventas sobre esta avenida. En estos momentos, aquí se puede observar una venta de frutas, así mismo, pues, más adelante hay ventas de golosinas, así mismo, de algunos panes. Vamos a seguir caminando a este sector, pues, cabe mencionar que la Policía Nacional Civil ha cerrado estos sectores con apoyo de la Policía Municipal de Tránsito, ya que, pues, se encuentra esta manifestación de maestros. Ustedes pueden continuar viendo con las imágenes de mi compañero Juan Carlos Pérez cómo se encuentran diferentes tipos de ventas en este sector, el cual, pues, como ustedes pueden observar, se ha convertido en un total, pues, como se podría mencionar, como un mercado, pues, ya que hay diferentes ventas en este sector. Mientras otros maestros se encuentran a un costado de estos lugares, ustedes pueden observar que se encuentran sobre las banquetas, esperando alguna respuesta por parte de los congresistas, así mismo, de sus dirigentes, para ver si continuarán en este lugar o se movilizarán. También vamos a seguir caminando a este sector, donde se encuentran, pues, otra de las calles que se encuentran cerradas. Ustedes pueden observar que, pues, hay algún grupo de personas que también no pueden pasar esta calle debido a las ventas que se encuentran en el sector. Ustedes pueden observar el panorama, vamos a seguir trasladando a este sector. Vamos a trasladarnos con alguna de las personas que nos quisiera hablar en este sector. Sin embargo, pues, muy buenas tardes, estamos en vivo para Noticiero Guatevisión. Nos gustaría escuchar, pues, por ahora, ¿usted se encuentra en este lugar manifestando o solo caminando por el sector? Yo voy caminando. ¿Cómo observa usted el lugar acá, si nos podría indicar? Ok, muchísimas gracias, pues, esta persona no ha querido hablar para Noticiero Guatevisión. Podemos mencionar que varias personas de este sindicato de los maestros, pues, no quieren hablar debido a que señalan que únicamente los que tienen autorización de hablar para esta manifestación son los dirigentes de los maestros. Vamos a continuar caminando en este sector. Vamos a trasladar con algunas personas. Muy buenas tardes en vivo para Noticiero Guatevisión. ¿Nos podría comentar cómo ve usted, pues, este ambiente, este panorama que se observa en la Zona 1? Bueno, pues, el ambiente es bastante acogedor. La verdad es que es una situación que todos los años se repite, ¿verdad? Todo el mundo, a la expectativa del presupuesto general de la nación, todo el mundo quiere un poquito de dinero y creo que están en lo correcto de hacer sus peticiones, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que eso pesar con que nos tapen las calles, que no podamos transitar como es, pero es lo normal, ¿verdad? Respecto a las ventas que se observan en este sector, pues, no se ve a diario estas ventas. Pues, yo considero que la mayoría de personas aprovechan para hacer un poquito de dinero, porque, lógicamente, de acuerdo a las normativas que tiene la municipalidad, que no dejar vender a nadie en las calles, entonces, creo que tienen derecho a aprovechar la oportunidad. Muchísimas gracias. ¿Cuál es su nombre? Adolfo Ruano. Muchísimas gracias, don Adolfo. Pues, ya escuchó usted las palabras de don Adolfo, que, pues, señaló que, pues, esto se ve todos los años, pues, debido al presupuesto de varios, varias instituciones vienen a este sector para pedir que se les aumente el presupuesto para el próximo año. Ustedes pueden observar que también en este sector, sobre la octava avenida, se encuentran también agentes de la Policía Nacional Civil resguardando el sector, debido por órdenes de gobernación. Bueno, pues, este es el panorama que se encuentra aquí en la Zona 1. Con estas imágenes de mi compañero Juan Carlos Pérez, regresamos al set principal. Quiero comentarles algo que es muy importante. Existen muchas dificultades en cuanto al tema de salud, educación y seguridad de nuestro país. Hay mucho por hacer, pero este cierre de calles en el corazón del centro de nuestra ciudad, pues, está ocasionando tráfico. Lo que le comentamos es que las arterias entre la novena y décima calle sobre la octava avenida y sobre la novena avenida están totalmente cerradas, no solamente por los vendedores que se han ubicado, sino también por la manifestación que todavía se ubica frente al Congreso de la República. Los maestros, de alguna forma, siguen demandando el tema del cumplimiento del pacto colectivo, pero también se habla de la importancia de arreglar situaciones como tema de infraestructura en cuanto al tema de los programas educativos. Eso es de lo que se tiene conocimiento. Ampliaremos todos estos detalles interesantes de lo que está ocurriendo en el centro histórico de la ciudad de Guatemala y, pues, tendremos conocimiento también acerca si existirá un diálogo real por parte del Congreso de la República frente a la demanda de los maestros. Pero a continuación, los comentarios en las redes sociales por la manifestación de Joviel Acevedo y los maestros. Es a través de las redes sociales y es Andrea Domínguez quien nos dará la lectura de algunos de ellos. Claro que sí, y es que diversos han sido los comentarios respecto a estas acciones tomadas por los maestros de Joviel Acevedo. Nery Cipriano escribe Queridos maestros, renuncien si no les alcanza su sueldo y busquen un trabajo donde ganen lo que merecen y o necesitan. Hay tantos maestros preparados que desearían estar en sus puestos. Ovidio Bracamonte Sí, pues, su pacto colectivo y con una educación mediocre. Jamás vamos a salir del subdesarrollo. Urge depurar el Ministerio de Educación y dar educación de verdad a nuestros niños, adolescentes y jóvenes. Llevarlos a nivel de primer mundo. Si se puede, hay plata. La cosa es que se invierta en la población estudiantil y no en Joviel. Brenda Castillo A estos los mandó el mismo gobierno para que se vayan los de las ONGs y los médicos. José Rodríguez Creo que para dar más salario a los maestros primero les deberían de evaluar el trabajo que hacen porque la mayoría llegan a escuelas a chismear, luego a tomar café, después ponen a los niños a copiar de los libros y ellos, los maestros, mensajeando. O sea, la educación está por los suelos. Para lo único que sirven es para tapar calles con la pantalla de servir de cortinas de humo. Israel Artola ¡Qué bien, profesores! Hay que luchar. Si no existieran los benditos maestros que tuvieron paciencia de enseñarnos cómo agarrar un lápiz o para poder hacer los puntitos o se les olvidó cómo empezaron y ahora son grandes profesionales, aún así critican. Si no es por ellos, ¿qué sería de ti? Se cuestiona. Finalizamos con el comentario de Roberto Álvarez. Maestros vendidos a Joviel, traidores a la niñez de Guatemala. Para ver todos los detalles y cuáles son las nuevas demandas de los maestros, lo invitamos a que visite nuestro portal guatevisión.com y recuerde que acá también podrán encontrar todo el acontecer nacional e internacional. Fue un gusto acompañarlos. Buen provecho. Seguimos con más información y es que la intención de revivir el transfugismo por parte de los diputados que tendrían impedimento para reelegirse en el próximo proceso electoral sigue vigente en el organismo legislativo. Sin embargo, la sesión plenaria que se tenía agendada para la mañana de hoy en la que se tenía contemplado seguir con la aprobación de reformas a la ley electoral fue cancelada debido a que no había suficiente quórum para abrir la sesión. Luego de dos horas de retraso, el tablero no superó los 69 diputados presentes en el hemiciclo parlamentario. Mañana a las 10 se tiene agendada otra sesión para discutir el presupuesto del año 2019. Y en otro orden de noticias, la Policía Nacional Civil de la Comisaría 74 de Zacatepeque se informó que ayer a las 8 de la noche con 20 minutos sobre la quinta avenida frente al numeral 159 de la zona 4 de San Miguel Dueñas Zacatepeque fueron identificados tres hombres con arma de fuego quienes se conducían a bordo de un pick-up color beige con placas P-538-FPF a nombre de la Policía Nacional Civil. Al ser identificados, los hombres manifestaron que son agentes de la policía y que pertenecían a la División de Protección a Personalidades y de Seguridad, así como encargados de velar por la seguridad de la familia del exviceministro Camilo José Rivera Galvez. Los mismos no portaban carnet de identificación policial. Gracias por seguir con nosotros a esta hora de la tarde en punto de la una de la tarde con 24 minutos. Pasamos al plano internacional y es que Millie Bobby Brown fue nombrada como la embajadora de buena voluntad más joven de la UNICEF con tan solo 14 años en el Día Universal del Niño. La actriz británica Millie Bobby Brown de 14 años fue nombrada el martes la embajadora de buena voluntad de UNICEF más joven. Dado el papel global de UNICEF como la principal voz del mundo para niños y jóvenes, ser el embajador de buena voluntad más joven de UNICEF es más que un honor, es un poderoso privilegio. El nombramiento de la actriz de Stranger Things ocurre en el marco del 20 de noviembre cuando se conmemora el Día Universal del Niño. Millie Bobby Brown afirmó que desea que cada niño, sin importar las circunstancias, tenga la oportunidad de ser escuchado. Donald Trump expresó que se dará prioridad a la buena relación con Arabia Saudita, aunque el príncipe heredero puede estar vinculado al asesinato de un periodista. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que su país prioriza su buena relación con Arabia Saudita, aunque el príncipe heredero Mohammed Bin Salman puede estar vinculado con el asesinato del periodista disidente Jamal Khashoggi. Los medios de comunicación estadounidenses reportaron que la CIA había concluido con alta certeza que el príncipe heredero había ordenado el asesinato. La CIA lo ha visto, lo han estudiado mucho, ellos no tienen nada definitivo, el punto es tal vez lo hizo o tal vez no. Trump afirmó que tal vez nunca se sepan los hechos relacionados con el asesinato del periodista, pero que el reino de Arabia Saudita seguirá siendo un socio firme. Khashoggi murió tras ser convocado al consulado saudita en Estambul el 2 de octubre. Además, el presidente defendió el martes a su hija Ivanka Trump, que utilizó una cuenta personal de correo electrónico para asuntos de gobierno. Por un periodo corto, Ivanka hizo algunos mails. No eran clasificados como los de Hillary Clinton, no fueron borrados como los de Hillary Clinton, que borró 33. Ella no estaba haciendo nada para esconder sus mails. Un portavoz del abogado de la hija del presidente confirmó que ella había utilizado una cuenta personal de correo electrónico antes de ser informada de las normas. Precisó que todos los correos vinculados a temas de gobierno habían sido puestos hace varios meses a disposición. El presidente Trump criticó a su exrival en las presidenciales de 2016, Hillary Clinton, por haber utilizado un servidor privado de correo electrónico para asuntos oficiales cuando era secretaria de Estado. Gianni Infantino, quien es el presidente de la FIFA, comentó que el Mundial de Qatar 2022 tiene que superar al de Rusia 2018, el que consideró la mejor copa del mundo en la historia. Qatar 2022 debe ser el mejor mundial de la historia, así lo aseguró el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en una visita al Emirato que el martes difundió videos promocionales del torneo. Infantino dijo que la Copa del Mundo celebrada este año en Rusia ha sido la mejor hasta ahora y señaló que la primera edición de la competición en Medio Oriente debe superarla. Espero que el mundo descubra un país, una región que quizás algunas de las opiniones preconcebidas que algunos en Occidente tienen sobre el mundo árabe, estoy seguro que simplemente desaparecerán. Qatar está invirtiendo 6.500 millones de dólares en la construcción o remodelación de ocho estadios para el Mundial. El gobierno señala que está gastando alrededor de 500 millones de dólares cada semana en los preparativos del torneo. El pequeño país árabe albergará la primera Copa del Mundo de la FIFA que se juegue entre noviembre y diciembre, ya que en el verano las temperaturas alcanzan los 50 grados Celsius. Hoy se realizó el nombramiento del futuro ministro de Salud Luis Mandetta, quien permitió contratar a miles de médicos cubanos en los servicios estatales y se preparan para dejar el país. El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, nombró el martes como futuro ministro de Salud al diputado Luis Enrique Mandetta del Partido de Centro Derecha Demócratas. En el caso del señor Mandetta, él tiene apoyo de todo el Frente Parlamentario de la Salud, apoyo de Santas Casas, de hospitales filantrópicos, de enfermeras, del Consejo Federal de Medicina, de la Asociación de Médicos de Brasil. O sea, casi por unanimidad, gran parte de los profesionales de salud pidieron su nombre. Mandetta, un ortopedista de 53 años, es crítico del convenio que permitió contratar a miles de médicos cubanos en los servicios estatales y que se prepara para dejar el país. Unas 8.000 vacantes quedarían libres por la salida de los doctores cubanos, contratados en un convenio lanzado en 2013 por la entonces presidenta Dilma Rousseff para atender regiones pobres y rurales del país. Cuba anunció la semana pasada el fin del programa, debido a las críticas de Bolsonaro hacia los médicos. El presidente electo condicionó su permanencia a que pasen exámenes para revalidar sus competencias, reciban su salario integral y puedan llevar a su familia a Brasil. En el contrato actual, Cuba paga a sus médicos en misión solo el 30% de lo que Brasil desembolsa por su trabajo, pero les conserva sus salarios y puestos de trabajo en la isla y dedica el resto de las ganancias al presupuesto estatal. Los médicos en el extranjero son la principal fuente de ingresos de la isla, por encima del turismo y las remesas que los cubanos en el exterior envían a sus familias. Y un músico pidió a Ecuador que siga protegiendo al fundador de Wikileaks, Julian Assange, acogido en su embajada en Londres. La leyenda del rock, Roger Waters, pidió el martes a Ecuador mantener la protección a Julian Assange. El fundador de Wikileaks está asilado en la embajada ecuatoriana en Londres desde 2012, ya que teme ser extraditado a Estados Unidos por difundir miles de secretos oficiales de ese país. Parece que hay una vacilación en ese asunto en el actual presidente, que preocupa a los que consideramos a Assange uno de los hombres más importantes en la Tierra ahora. Un gran hombre para la humanidad, sabio, un defensor de la verdad, un periodista genuino. Roger Waters, miembro fundador de la banda británica Pink Floyd, llegó a Ecuador por invitación de pobladores amazónicos para recorrer una zona afectada por contaminación petrolera atribuida a la estadounidense Chevron. Tras 25 años de litigio, la petrolera estadounidense fue condenada en última instancia en Ecuador a pagar 9.500 millones de dólares a pobladores de la Amazonía ecuatoriana por daños ambientales. Pero la empresa se rehúsa a pagar, alegando que la sentencia en su contra fue obtenida mediante fraude y sobornos. La compañía responsabiliza además de la contaminación a la estatal Petroecuador, con la que operó en consorcio la empresa Texaco hasta que esta fue adquirida por Chevron en 2001. Ubicados frente al Congreso colombiano para crear conciencia acerca del abuso sexual infantil y para exigir justicia. Un reclamo contra el abuso sexual en Colombia. Cientos de juguetes de niños que han sido víctimas de abuso fueron ubicados el martes en la entrada del Congreso para exigir justicia. Los juguetes alzan la voz, reclaman justicia, reclaman mejores servicios y reclaman también atenciones especializadas para las familias en nombre de tantos niños y niñas que han sido víctimas de abuso sexual. La ONG Aldeas Infantiles SOS denuncia que la gran mayoría de los casos termina sin castigo. Estamos hablando de un promedio de un niño o una niña abusada sexualmente cada 30 minutos, es decir, 48 casos nuevos de abuso sexual infantil diarios. Solamente el 3% de los casos llegan a un juicio en contra del abusador, es decir, alguna condena. Los manifestantes también reclamaron apoyo emocional para las víctimas. para nosotros como familia fue muy difícil tener que ver sufrir la niña. La niña tiene un choque emocional muy fuerte porque es saber que la persona a la que ella más quería le hizo daño. El Día Universal del Niño se conmemora cada 20 de noviembre. Según UNICEF, es una fecha para llamar la atención sobre la situación de los niños más desfavorecidos, dar a conocer los derechos de la infancia y concienciar a las personas de la importancia de trabajar día a día por su bienestar y desarrollo. ¿Qué le parece si a continuación damos un vistazo a la información que se desarrolla en el interior de nuestro país? Y es que inquilinos del mercado de comedores de la zona 1 de Mazatenango, Xuchitepeque, están preocupados ante los daños que presenta la infraestructura y temen que esta pueda colapsar por lo que solicitaron a Conred. Se realice un estudio del lugar. Según la representante de los mercados, lo que se quiere es evitar una tragedia, por eso, se solicitó la visita del delegado de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, quien espera que presente el informe a las autoridades municipales. Y dependiendo de la evaluación que él haga, ¿verdad? Y todo, vamos a darle ese trámite porque nos preocupa porque realmente el mercado está en un estado muy delicado. El lugar lleva años y no ha sido atendido por la municipalidad, indicó la entrevistada. Y aquí hay gente que se viene a ganar su sustento diario, ¿verdad? Y como pudieran ver, está todo descuidado, no hay láminas, se han hecho los trámites correspondientes. El representante de la Conred en Xuchitepeques comentó que hay daños en el mercado que ameritan ponerle atención. En años anteriores fue afectado por los sismos que afectaron todo el territorio, principalmente la costa sur del 2012 en relación a las paredes. Es por ello que se van a realizar las recomendaciones a la municipalidad en relación a lo que se observó. Por una Guatemala en paz, Cristian Cosoto, Noticiero Guatevisión. En otro tema, después de un proceso penal que duró más de cuatro años, un tribunal de femicidio de Alta Verapaz absuelve a tres pobladores de Ixcán que habían sido acusados del delito de violencia contra la mujer a raíz de aplicar un reglamento comunitario. Tribunal Unipersonal de Sentencia de Delitos de Femicidio de Cobán Alta Verapaz absuelve a tres pobladores de Santa María Tejá Ixcán Quiché acusados del delito de violencia contra la mujer por una vendedora de aguardiente. Sindicado del delito de violencia contra la mujer en su modalidad de violencia psicológica y alternativamente por el delito de coacción por el cual se le dio a juicio penal dejándolo en consecuencia libre de todo cargo. Los abogados defensores del bufete para los pueblos indígenas aseguran que desmontaron una intentona sobre el uso malicioso de la ley de femicidio para criminalizar la práctica de los acuerdos comunitarios. Las sanciones las regulaciones que hacen las comunidades indígenas no generan violencia contra la mujer contrario a toda la estigmatización que se tiene de las comunidades que se dice que las comunidades son violentas que promueven la violencia. La denuncia contra los tres pobladores fue interpuesta en septiembre del año 2014 a raíz de que la comunidad decidió desmantelar un local donde la denunciante vendía aguardiente de manera clandestina. Y es un proceso que ha venido siguiendo la red de organizaciones de mujeres indígenas del Ixcán y nos parece un precedente importante porque son normas que previenen la violencia en todas sus formas de manifestación en las comunidades. Nosotros queremos invitar a las otras comunidades que se organicen que se capaciten y que hagan valer su sistema de justicia comunitario. Por una Guatemala en paz desde Cobán Alta Verapaz reportó Santiago Botón. Un grupo de cinco jóvenes entre 19 y 25 años fueron ligados a proceso penal por los delitos de flagio o secuestro y a uno de ellos se le agregó el de violación con agravación de la pena en contra de una menor de 15 años. La jueza Shermín Figueroa del juzgado de primera instancia penal narcoactividad y delitos contra el ambiente de Zacatepeques consideró que existen indicios racionales que los sindicados hayan participado de los hechos que el Ministerio Público les imputa por lo que ligó a proceso a Jesús Eduardo López Rodríguez Luis Arnoldo Benítez Jock Brian Eliet Monzón Lechuga Mónica Gabriela Mejía Pérez y Dora Elizabeth Takatik Los supuestos Los supuestos hechos se llevaron a cabo en una colonia de Magdalena Milpasaltas entre el 3 y 19 de noviembre último donde la agraviada logró huir de sus captores y denunciar el hecho ante la Policía Nacional Civil El Ministerio Público cuenta con tres meses para continuar con la investigación mientras los sindicados fueron trasladados a los centros preventivos de la zona 18 Bueno, les comento que la ONU lanzó hoy la campaña Únita en contra de la violencia contra las mujeres y las niñas Esta se realizará durante 16 días y en cada uno se realizarán actividades diferentes Adelante con la información Buenas tardes Embajadores de las Naciones Unidas en Guatemala desarrollaron una conferencia para hablar sobre los derechos de la mujer en Guatemala y en todo el mundo Esta es la campaña Los 16 días de activismo que lanzamos en conjunto con la sociedad civil las agencias del sistema la comunidad internacional toda la ciudadanía para eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas Es una campaña que lanzó el Secretario General de Naciones Unidas en 2008 y que se lanzó para América Latina y el Caribe en Guatemala precisamente en el 2009 Esta campaña que busca reducir la violencia contra las mujeres y niñas durará 16 días Todos los días van a haber actividades que tienen que ver con temas específicos como son por ejemplo los servicios de calidad para mujeres y niñas que han sufrido violencia como son la reparación transformadora en casos de violencia sexual durante los conflictos armados Esta campaña va de la mano con los objetivos de desarrollo sostenible para el 2030 Por una Guatemala en paz Adriana Ligorría y Jorge Hernández Como ya se los habíamos comentado en el inicio de nuestro noticiero lamentablemente hallaron muerto en una isla un cachalote una especie de mamífero marino que mide 9.5 metros de largo y con casi 6 kilos escuche bien de plástico en su interior contenía 25 bolsas y 115 vasos de este material Continúa entonces la alarma para que los seres humanos detengan este flagelo antes que sea demasiado tarde para todos Un cachalote fue hallado muerto en Indonesia con 115 vasos de plástico y 25 bolsas del mismo material en el estómago En total el animal de 9 metros y medio de largo localizado el lunes en la isla de Célebes llevaba en su interior casi 6 kilos de plástico Indonesia el cuarto país más poblado del mundo con unos 255 millones de habitantes es el segundo productor de residuos marinos por detrás de China El archipiélago de 17.000 islas vierte cada año alrededor de 1.290.000 toneladas de desechos al mar lo que provoca daños inmensos a los ecosistemas y a la salud Indonesia se comprometió a reducir los residuos marinos en un 70% para 2025 pero sus problemas de infraestructuras y la falta de conciencia de la población amenazan el cumplimiento de ese objetivo agradecemos su sintonía y bueno las lluvias que afectaron a algunas áreas del país son el resultado de un frente frío que entrará al país este fin de semana adelante con la información según la coordinadora nacional para la reducción de desastres con red estaría entrando al territorio guatemalteco un frente frío en las próximas 48 horas según Julio Sánchez vocero de la entidad las temperaturas podrían descender hasta los 2 grados en algunas áreas de Guatemala se estarán percibiendo temperaturas entre los 2 a los 4 grados en la parte del altiplano occidental principalmente en horas de la noche y madrugada en la meseta central estaríamos percibiendo temperaturas entre los 10 a los 12 grados temperaturas mínimas también en horas de la noche y madrugada bueno en este momento ya se tiene activado el protocolo nacional por descenso de temperatura el cual pues ya enmarcado en este protocolo ya se realizan diferentes acciones dentro de ellas está la habilitación de albergues en este momento tenemos 3 albergues funcionando uno en Altavera Paz otro en la zona 3 de Misco y otro en la zona 3 capitalina aparte de eso pues se tiene también el traslado de recursos y asistencia humanitaria para la atención de las personas que busquen refugio en estos albergues además de los albergues ya habilitados la Conrera abrirá otros 10 en la zona capitalina y en departamentos como Huehuetenango Quetzaltenango y San Marcos por una Guatemala en Paz Natalia Arbizú y José Orellana es importante que tomen en cuenta las recomendaciones de los expertos especialmente si usted convive con personas de la tercera edad niños y niñas que tienen pues alguna algún tipo de enfermedad a veces este tipo de cambios climáticos puede de alguna manera pues afectar la salud así que ¿qué le parece si a continuación observamos cómo está la radiografía de las condiciones climáticas sobre territorio nacional? Muy buena tarde la saluda Sara Guerrero bienvenidos a esta emisión de Noticiero Guatevisión momento de informar lo que sucede en las condiciones del clima lo hacemos a través de la siguiente imagen satelital en donde podemos apreciar que tenemos ingreso de humedad tanto en el litoral del Caribe por el litoral del Pacífico se está monitoreando un nuevo frente frío que por el momento se ubica acercándose a la península de Yucatán y podría estar afectando nuevamente el territorio guatemalteco en las próximas 48 horas veamos el comportamiento de los cielos a través de la siguiente gráfica parcialmente soleados para toda la república pues como sabemos estamos ya en época de frío tenemos descenso de las temperaturas especialmente por las horas de la mañana y de la noche veamos qué es lo que nos indica el termómetro para Guatemala hoy una mínima de 15 con máxima de 24 24 también para Huehuetenango y para Zacatepeques continuamos este recorrido y le informamos de las temperaturas de esta región en donde las mínimas estarán oscilando entre los 16 a los 22 grados centígrados y finalizamos en la siguiente región en donde Quiché nos indica una mínima de 11 con máxima de 25 grados centígrados informamos también qué es lo que sucede en la meseta central durante los próximos tres días jueves, viernes y sábado tenemos cielos parcialmente soleados durante la mayoría del día sin embargo amanecemos con algunas lluvias dispersas como consecuencia del ingreso de humedad por ambos litorales y la inestabilidad atmosférica que se encuentra cerca de la república 24 grados centígrados la temperatura máxima al filo del mediodía y finalizamos con información referente al sol apreciamos los primeros rayos a las 5 con 55 tenemos bastante nube bastante humedad y también nubosidad afectando a estas horas de la mañana el territorio guatemalteco y 17 con 36 serán los últimos rayos del sol de esta manera concluimos la información del clima continuamos con más así es cambiamos el giro de la información para entrar en el espacio de cultura y comentarles que Mauricio Contreras es antropólogo y artista visual y quien da a conocer su más reciente colección de obras tras su experiencia de visitar países asiáticos la muestra se encuentra en la galería de la fundación Rosas Botrán en la zona 14 capitalina esto fue lo que compartió con nosotros aquí en el estudio Hablamos de un proceso creo de color forma y abstracción ¿qué podemos compartir con eso acerca? La serie que voy a presentar en esta exposición la conceptualicé durante una estadía en China a principios de este año más que todo se basa en entender el proceso de la pérdida de estas cinco etapas de negación depresión todo esto a través del color y la línea a través del color y la línea como que podemos entender más o menos los estados emocionales ¿no? y ese ha sido mi objetivo en esta obra ¿cuál considera dentro de esta nueva propuesta plástica es la más intensa y por qué? creo que la utilización de la línea es lo que cambia mucho de la obra anterior que estaba trabajando anteriormente mis obras eran bastante arquitectónicas y bastante estéticas la línea en estas últimas horas se crea una especie de recorrido que hace que el ojo no sea estático y es mucho más dinámico al mismo tiempo demuestra más que todo como estas experiencias emocionales hay líneas que van muy rápido líneas que van con agresividad y que regresa a esto de las etapas de la pérdida ¿verdad? cuando viajamos realmente se expanden nuestros horizontes no solamente en el plano artístico sino también como seres humanos ¿por qué lanzar específicamente estos temas existiendo otras emociones por decirlo así en el ser humano? la verdad es que la cultura asiática ve la pérdida como algo intrínseco del ser humano no es el mismo concepto oscuro el mismo concepto depresivo digámoslo así de las culturas occidentales ¿verdad? para la cultura asiática la pérdida es una transformación también es un inicio entonces eso quería plasmar más que todo en la hora algo muy curioso que cuando hablamos de eso la cultura latinoamericana prácticamente enfatizar la muerte es un periodo de oscuridad de luto de tristeza sin embargo allá lo representan mucho con el tema del blanco y la alegría de lo que representa el hecho de trascender como seres humanos ¿cómo trasciende la obra si la pudiéramos conceptualizar universalmente? pues la obra trata de utilizar el color los colores pastel por ejemplo los colores vivos los colores felices entre comillas para hablar de un tema que como usted dice no están asociados generalmente con ese tipo de paletas ¿verdad? es como hablar de la muerte desde una perspectiva de esperanza de renacimiento agradezco su compañía y por regalarle al país un respiro a través del arte gracias por eso gracias a ustedes en otro tema Google ha volteado su mirada a Guatemala por ello realizó por primera vez en nuestro país un espacio para discutir la importancia que los negocios den un paso hacia la innovación las buenas noticias son presentadas por ahora o nunca con GIT Continental Google se ha interesado en Guatemala debido a que el país está creciendo mucho en el panorama digital de un 20% de usuarios creció a un 40% algo que lo posiciona arriba de otros países en la región y por ello se ha convertido en un importante aliado para Google que busca ayudar al desarrollo del ecosistema de la región lo que hemos observado es que en los últimos dos años hay cada vez más empresas que han establecido su presencia acá en Guatemala Guatemala además es un mercado potencialmente muy grande porque claramente dentro de la región de Centroamérica es el país más grande es el país con la mayor población es un país muy interesante en el sentido que lo que hemos observado en los últimos dos años es que está creciendo muchísimo la penetración en Internet eso está pasando gracias a una cada vez mayor cantidad de conexiones móviles o sea a Internet a través de dispositivos móviles de smartphones en solamente un año año y medio el país ha pasado de una penetración de 30% a un 42% uno de los principales objetivos para el gigante tecnológico también es instar a las pequeñas y medianas empresas a mejorar sus negocios por medio del marketing digital y a todos aquellos que se preguntan ¿cómo ganar la batalla por la atención a mis consumidores? ¿qué es lo que debo de hacer? ¿cómo enfrentar los cambios de la tecnología? según lo indicado por Google las expectativas de los consumidores cada vez son más altas y hasta más exigentes por esa razón el empresario se ve obligado a innovar y a utilizar las oportunidades digitales para conectar y atraer a su público las oportunidades están el usuario guatemalteco ya está utilizando internet el usuario en latinoamérica está conectado 24 horas al día 7 días a la semana estamos utilizando más nuestros dispositivos móviles que cualquier otro dispositivo para conectarnos a internet y con esto vienen nuevas oportunidades nuevas oportunidades para las empresas nuevas oportunidades para las universidades de cómo sacar el mayor provecho a la tecnología porque al final de cuentas la tecnología lo que nos permite es llegarle a la persona indicada con el mensaje indicado en el momento indicado en promedio un usuario usa el celular unas 150 veces al día y en guatemala la vida digital va en aumento según google el país ocupa el primer lugar con un 75% de usuarios que utilizan sus smartphones para realizar búsquedas guatemala está arriba de países como honduras costa rica panamá e incluso colombia y ecuador donde se tiene un uso de un 58% y 51% respectivamente en estos países la población aún realiza las búsquedas por medio de sus ordenadores o tablets por ello también se están desarrollando estrategias en el marketing digital todas esas consideraciones todos esos factores hacen que guatemala para nosotros sea seguramente un mercado interesante un mercado importante un mercado donde ya hoy en día existen muchísimos usuarios de los productos de google y donde creemos que desde un punto de vista de conocimiento digital es importante que empecemos a trabajar cada vez más cerca de las empresas que están en el país para ayudarles a sacarle mayor provecho a las herramientas digitales que existen hoy en día google es la enciclopedia digital más grande del mundo por ello el futuro de las búsquedas de google estará impulsado por medio de la inteligencia artificial y el aprendizaje de máquinas según lo señalado por estela después del buscador lo que más utilizan los guatemaltecos es youtube por ello señaló que esta es una plataforma a la que se le debe de prestar importancia youtube es un producto que en centroamérica y en guatemala la gente ama tenemos millones de usuarios y una cobertura una penetración de los usuarios de internet en guatemala de un 90% de gente que accede a youtube del 40% de los usuarios de guatemala de internet un 90% son usuarios de youtube el evento contó con la presencia de los principales socios de google así como empresarios y representantes de la región que buscarán extender su red de servicios y con ello ofrecer más oportunidades en el ámbito económico y en la educación digital señalando que este evento es el principio de una nueva etapa en la era digital para el país las buenas noticias fueron presentadas por ahorra o nunca con GIT Continental tenemos un país maravilloso tener una mejor actitud de cara a los sectores más necesitados y a nuestros semejantes construimos ese país que todos merecemos gracias por habernos acompañado en esta emisión de su noticiero Guatevisión recuerde que le esperamos siempre a las 6 de la tarde y 9 de la noche que esté bien Guatevisión lo mejor quiere es Guatevisión Guatevisión lo mejor quiere es Guatevisión 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 Guatevisión